¡Eh! 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 ¡Carón! ¡Que joyas! ¡De puta! Ja ja ¿Se va el S o qué? Si no te lo vas a ni atar Tú cuando eso, mira, tú metes así, con esta así Cuando eso, lo haces así, que se te vea la amarilla y ya está Lo haces así, mira, levantas así y ya está Y así se le enseña solo la amarilla y ya está ¡Cuidado! 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 ¡Está duro esto, eh! ¡No jodas! ¡Vamos! ¡Se va a prender! ¡Ya me la he roto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es justo! ¡No! 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 azul ese, blanco y azul por ahí, por ahí ahora para allá entre los conos esos blancos y rojos y tira para allá parate aquí saluda tira la línea continua ya para girar y 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